Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 en este momento les enseñaré el S3 Mini, perdón, 8190 les enseñaré como desbloquear el bloqueo de pantalla aquí es el bloqueo de pantalla, el bloqueo de pantalla se puede dar por varias formas cada que bloqueamos la pantalla se pone oscura o en algún momento ella se bloquea automáticamente cuando no tenemos en uso el teléfono y para desbloquearlo normalmente debemos apretar el botón de aquí del lado y normalmente hay varias opciones, nos puede pedir un patrón o nos puede pedir deslizar el dedo para desbloquear la pantalla pues esta opción se puede desbloquear en caso de que cada que apretemos este botón queremos que ingrese automáticamente al menú inicio sin tener que deslizar o apretar patrón simplemente lo que hacemos es ingresar aquí por configuración vamos aquí a bloqueo de pantalla esta es la opción, bloqueo de pantalla vamos aquí a bloqueo de pantalla, como verán estaba definido como bloqueo de pantalla, deslizar, es decir deslizar el dedo para desbloquearlo y simplemente bajamos y le damos aquí la opción que dice ninguno ya con la opción de ninguno, simplemente cada vez que apretemos este botón inmediatamente estaremos dentro de la pantalla de inicio sin tener que ingresar patrones o sin tener que deslizar el dedo automáticamente ya estamos dentro del teléfono parece que es una muy buena opción de pronto no es tan buena si cargamos el teléfono en el bolsillo o vemos que se nos aprieta mucho este botón por X o Y motivo pero si no es así, pues creo que es una buena opción si no tenemos nada que ocultar en nuestro teléfono ingresar inmediatamente al menú de inicio y de ahí el de aplicación, según lo que queramos hacer y eso fue por todo por este video les invito a suscribirse a mi canal muchas gracias